Hola a todos, hoy les presento un increíble bajo quinto, caja de caoba, tapa de cedro rojo, además lo entregaremos con un estuche semi rígido y también ajustaremos las cuerdas según tus preferencias para que toques cómodamente, el bajo quinto trae una garantía de dos años, ya seas un músico experimentado o estés empezando, este bajo quinto te brindará la calidad y versatilidad que necesitas para destacar en tus interpretaciones, no te pierdas la oportunidad de adquirir este bajo quinto, contáctanos para más información, mándanos un mensaje por nuestras redes sociales o mándanos un email leonelojeda-guitars-gmail.com, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!